Es un trabajo también muy importante y muy peligroso a la vez, porque lo que ustedes dicen, una sola palabra puede provocar muchas cosas a nosotros. Tienen que tener la responsabilidad para hablar. Pasó con la víncula, un jugador crack que no quiso volver a perder un penal. Pasó con Valera, pasó con, pasa ahora con De Santis. Cuando hablamos de los futbolistas, muchas veces tendemos a pensar que son como robots, son como seres sin emociones que solamente deben vivir por y para jugar bien. Para cumplir con nuestras expectativas, para hacer los goles, para ganar los partidos, para que luego nosotros podamos salir a celebrarlo y a reírnos de nuestros rivales cada vez que tenemos victorias. Nos hemos acostumbrado a que siempre es así, pero detrás de todo eso hay algo que muchas veces la gente suele ignorar. Por ejemplo, los problemas que un jugador puede llegar a tener. Hace poco, en una pequeña entrevista que le hicieron a Horacio Benincasa, que para los que no lo conozcan es un jugador de la liga peruana, dijo algo que mucha gente se lo tomó en serio, porque es un tema del cual no se suele hablar tanto cuando nos referimos al fútbol. Lo que dijo fue esto, me jode mucho que un compañero pida ayuda a gritos y se deje ahí. Hay muchos jugadores que de niños solamente tuvieron una pelota, hay que ser empático. El tema de la salud mental en el jugador, yo alguna vez he pasado por eso y me jode que, perdón la palabra, pero me jode mucho que un compañero pida ayuda a gritos y se deje ahí, se deje ahí. Capaz si era un jugador de la U, Cristal o Alianza, hubiese hasta un ministerio para apoyar a ese jugador. Esto lo dijo haciendo referencia al caso de un jugador peruano, Percy Prado, el cual hace un tiempo dejó unos mensajes preocupantes en su cuenta de Instagram. Mensajes que se podían entender casi como una despedida. Felizmente, luego de eso, su propia familia salió a decir que ya se encontraba mejor y que estaban con él. Nosotros también esperamos que se encuentre mejor. Pero Benincasa hace referencia a él porque fue el caso más reciente. Gracias a Dios, tuve una vocación para poder sobrellevar estos temas. Pero hay muchos jugadores, muchos jugadores, que lo único que tuvieron es una pelota. Y por ahí, esos temas no saben llevarlo. He conocido jugadores que no saben sumar, ¿me entiendes? Cómo le pides que lleven y que traten el día a día con el periodismo, con las redes sociales, que ahora es un arma muy fuerte, muy fuerte de las redes sociales. Somos humanos, hay que acordarse de eso. Ustedes también se pueden equivocar. Para los que no sepan mucho sobre Percy Prado, él, en su momento, fue un jugador peruano que estaba jugando en Francia, en el Nantes. Más o menos durante los años de la era gareca, se le consideraba a Percy Prado como un jugador que podía tener un gran futuro, no solo en la selección, sino en Europa. Peruano, joven, podía jugar de lateral derecho, de volante, en un club de Francia, con oportunidades para llegar a la primera división incluso y jugar con el equipo mayor. Pintaba muy bien. Lamentablemente pasaron los años y le terminó ocurriendo lo que le suele pasar a muchas jóvenes promesas. No acaba cumpliendo las expectativas. Poco a poco su nivel fue bajando, dejó de jugar, llegó a jugar incluso en la liga peruana, en Sporting Cristal. Creo que por ahí jugó unos cuantos partidos, pero luego de eso estuvo siempre en la banca de suplente, hasta llegó a lesionarse en algún momento. Es así como con el pasar del tiempo le sucedieron muchas cosas. Estuvo seis meses sin equipo, ficha por Sporting Cristal, y seis meses después de fichar por Cristal, deciden que ya no quieren seguir con él porque tenía problemas físicos, porque no podía jugar. Es así que en julio de 2022, Percy Prado se queda sin equipo, y hasta el día de hoy no ha vuelto a fichar por ningún otro club. Estamos hablando de casi dos años. Dos años donde debió sentirse muy mal, muy frustrado por lo que le estaba pasando. A él no se lo tenía conocido como un jugador que fuera súper juerguero, que se la pasara en polémicas todo el rato, o apareciendo en los programas de Magali. Nunca fue de esos. Los hinchas lo criticaban mucho porque le decían que ya no se estaba cuidando tanto. Le criticaban su físico. Algo que se suele hacer con muchos futbolistas, sobre todo cuando empiezan a ver que no están jugando. Y los hinchas normalmente siempre piensan antes en su club que en cualquier otra cosa. Eso es algo muy común en el fútbol. Esos dos años que se la pasó sin jugar debieron ser duros. Y es así como llegamos a lo que sucedió en abril de 2024. Nosotros de los futbolistas solamente conocemos lo que vemos, el exterior, lo que ellos nos quieren enseñar. En los partidos, en sus redes, cuando les hacen entrevistas. Eso es lo único que nosotros sabemos de ellos. Pero desconocemos todo lo demás. Desconocemos sus historias. A veces están desmotivados, pero no pensamos ¿Por qué estará desmotivado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará pasando por un buen momento en su vida? ¿Habrá tenido algún problema? Ojo, con esto yo no quiero decir que la gente ya no tenga que criticar a los futbolistas cuando juegan mal. Eso se ha hecho desde siempre. Pero hay maneras de hacer la crítica. Decir que un jugador se falla muchos goles no es ser malo. Es simplemente decir la verdad. Decir que un equipo hizo el ridículo no es ser una mala persona. Es simplemente decir lo que está pasando. Pero cuando la crítica cruza la línea de la maldad. Cuando ya no estás criticando el fútbol, sino simplemente te estás metiendo con alguien porque te cae mal. Eso sí es lo que se tiene que medir. Lo que dice Benincasa es muy cierto. La gente no suele pensar tanto en esto. Y no solamente pasó con el caso de Percy Prado, que ahora, menos mal, parece que puede encontrar ayuda y se encuentra mejor según lo que dijo su familia. Ha pasado en muchos otros momentos. No con la misma fuerza, pero sí han habido algunos mensajes preocupantes. Me acuerdo que en su momento, Kembole Guadalupe, que pintaba para ser un buen defensor central, familiar del cuto Guadalupe, empezó a tener lesiones muy seguido. Justo en su mejor momento. Se quedó sin continuidad, lo dejaron afuera de la selección sub-20 o sub-23. Y después de tantas lesiones, casi que hasta barajó la idea de retirarse del fútbol, siendo muy joven. Estaba demasiado frustrado por lo que le pasaba. Él quería estar bien, quería poder jugar, pero su cuerpo no se recuperaba como él quería. Y eso lo hacía sentirse mal, tanto que, siendo un jugador de no más de 22 años, estaba considerando retirarse del fútbol. Menos mal no lo hizo, porque solo tiene 20 años. Es un jugador muy recuperable. Y este año fichó por Sporting Cristal. Todavía no ha jugado con el primer equipo, pero al menos está ahí. Está en el plantel. Se puede sentir futbolista nuevamente. Y este es un chico que estaba pensando en retirarse. Yo me alegro mucho por él. Y casos como el de Percy Prado, que menos mal no ha terminado de la peor manera, sí llegaron a terminar mal en otros países. Por ejemplo, en Argentina. Ha sucedido y hace no mucho tiempo. Chicos, a lo largo del mundo, muchas veces jóvenes que pasan por esas mismas situaciones, que sienten mucha presión. Tal vez ellos son la última esperanza de su familia para tener una vida acomodada y sienten que no tienen que decepcionar a nadie. Y cuando empiezan a creer que van a decepcionarlos, es ahí cuando se desesperan. Esto muchas veces sucede cuando los jugadores, desde muy jóvenes, no se les acompaña en ese proceso. Los dejan a su suerte. Los entrenadores, las divisiones menores, las academias, solamente se preocupan por enseñarles cosas de fútbol. Cómo patear la pelota, cómo tirar centros, cómo gambetear, cómo correr, cómo cabecear. Pero no hablan tanto con los chicos. No les preguntan, oye, ¿qué tal te está yendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás estudiando? ¿Tienes problemas en casa? ¿Puedes hablar con nosotros? En muchas academias eso no se hace. Lo único que les importa es intentar formar a la mayor cantidad de chicos posibles para tener un montón de clientes y así tener más plata de las mensualidades. Pero no se preocupan mucho más allá. Claro que hay otras academias que sí se preocupan por eso, el tema psicológico. Pero no son la mayoría. Y en Perú, sin yo haber estado en todas las academias de fútbol que existen, me atrevería a decir que es así. No creo que sea algo a lo que se le dé demasiada prioridad. Si ni siquiera en la selección peruana se le daba tanta prioridad antes de que llegue Gareca, imagínate qué le esperaba a las academias de fútbol o a las canteras, a los clubes. Y eso también nos puede poner a pensar tal vez ese jugador al cual tú criticas tanto, que te parece que es el más malo que has visto en tu vida, que no sabe meter un centro bueno. Los jugadores son los primeros que se dan cuenta cuando están haciendo las cosas mal. Y tal vez lo está haciendo mal por otros motivos. Tal vez le está pasando algo en su vida, está teniendo problemas y no sabe cómo salir de eso. Sí existen futbolistas que son capaces de salir de esas malas situaciones por su cuenta, por la mentalidad que tienen. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Pero no todos los jugadores tienen la mentalidad de Cristiano Ronaldo o de Ibrahimovic. Este tipo de futbolistas que parece que les puede pasar cualquier cosa que ellos nunca van a tambalear, siempre van a seguir hacia adelante. Pero muchos otros necesitan ayuda, necesitan apoyo. Y los equipos, sobre todo en Perú, no parecen estar muy por la labor de dar ese apoyo. Tal vez porque no les parece necesario, les parecerá un gasto que no quieren hacer, o porque simplemente piensan en el aquí y el ahora. Este jugador está jugando mal, ¿por qué será? No me importa. Vamos a dejarlo ahí. Y algunas alternativas para intentar superar esos malos momentos de frustración, de falta de motivación que tienen los jugadores, puede ser por ejemplo lo que intentó hacer Cueva cuando estuvo en el extranjero con su entrenador personal, un entrenador que seguramente lo tenía ahí a régimen y le enseñó cómo tenía que cuidar su cuerpo para poder ser un futbolista profesional como se debe. Ya luego como que no aprendió tanto la lección, pero en su momento quiso dar ese paso. E incluso esto no solo aplica para los futbolistas, también para la gente del día a día. Hay alternativas para que uno pueda distraerse o sentir que está haciendo algo por mejorar, ponerse a entrenar, comer mejor, cuidarse. Como bien decían muchas personas, y esto es algo que incluso a mí me costó entender o aceptar, si no te cuidas a ti mismo, significa que no te estás valorando y tienes que valorarte a ti. Además, si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a otros? Y no digo que sí o sí todo el mundo tendría que meterse mañana tres horas al gimnasio todos los días de lunes a domingo. La gente puede empezar a su manera, fortalecerte a ti mismo, tal vez salir a correr en las noches, comer un poco mejor, cuidar tus horarios de sueño, y eso, créanlo o no, muchas veces te ayuda a salir adelante, a sentirte mejor contigo mismo. Puedes tener cualquier objetivo, tal vez solo te quieras ver mejor, tal vez quieras aprender disciplina, o tal vez quieras cuidar tu salud. Pero la cosa es dar ese paso, meterte a estudiar algo también puede ser, y recurrir a gente que sabes que te puede ayudar, a gente que te dé confianza. Benincasa dijo que muchas veces no sabemos si los jugadores están bien con sus familias, o si tienen algún problema, lo ignoramos. También porque ellos muchas veces lo ocultan y prefieren que no se sepa, prefieren ocultar esa debilidad. No les digo que a partir de mañana todo el mundo tiene que ir con muchísimo cuidado de las opiniones o las críticas futbolísticas que hace en internet, pero sí tal vez empezar a mirar un poquito más allá, empezar a cuestionarnos y preguntarnos si este jugador está haciendo las cosas mal, ¿por qué las está haciendo mal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!